Buenos días, mi nombre es William Calero y proceder a explicar mi investigación acerca de la vigilancia epidemiológica de patógenos ambientales utilizando un enfoque de una sola salud. Este es el primer estudio que utilizó secuenciación de genomas completos para caracterizar patógenos en el medio ambiente en el país. Lastimosamente mostramos niveles preocupantes de bacterias multiresistentes, en donde radica el problema, la baja cobertura de tratamiento de aguas residuales existentes en el país. Más del 88% de las aguas residuales generadas son directamente descartadas en cuerpos de agua. Es una alta contaminación biológica en nuestros cuerpos de agua. Tomamos muestras de cinco provincias del país, de 59 puntos, mostramos tanto ríos como canales de aguas de riego, analizamos la presencia de microorganismos resistentes antibióticos en este tipo de ambientes, obtuvimos una colección de 459 aislados, entre ellos cuatro de estos dos presentaban ya incluso un gen de resistencia móvil a colistina, que es de una generación relativamente reciente y que otorga resistencia a uno de los grupos ya considerados desde las últimas opciones terapéuticas en el ámbito clínico, motivo por el cual saltan las alarmas desde el punto de vista epidemiológico. Al utilizar secuenciación de genomas completos, al utilizar un mismo flujograma de análisis, podemos caracterizar de forma global al microorganismo, podemos detectar genes de resistencia, mecanismos de virulencia, inferir su relación filogenética, de una forma bastante avanzada y esta tecnología es ampliamente utilizada en otros países para la vigilancia epidemiológica. Lastimosamente en el país, la aplicación de esta tecnología tan solo se ha limitado en un entorno universitario, específicamente para la caracterización de microorganismos patógenos en el ámbito veterinario y ambiental, más bien no se cuentan con aislamientos de origen humano, lo cual limita el estudio de encontrar conexiones epidemiológicas entre estos aislamientos. Consideramos que este estudio caracterizó una gran diversidad de estos aislamientos que pertenecen a diferentes linajes, no solo representan la punta del iceberg de la compleja diversidad de este tipo de patógenos existentes en el ambiente y en todos los ecosistemas que estamos nosotros viviendo aquí en el país. ¿Qué implicaciones tiene este estudio? Tenemos la presencia de estos microorganismos multiresistentes en agua, lo cual es crítico ya que se facilita la diseminación. Existen enormes deficiencias en la gestión de los residuos aún. Te recomendamos el integrar la secuestración de genomas completos en la vigilancia epidemiológica, pero más que nada que se puedan mejorar las redes colaborativas entre las universidades y el gobierno con la finalidad de poder investigar de una forma más profunda este fenómeno. ¿Qué recomendamos? Que el gobierno deba aprovechar las capacidades de las universidades con respecto a la secuestración de genomas completos y las técnicas de bioinformática con la finalidad de favorecer una investigación epidemiológica eficaz y sinérgica en un enfoque One Health. Esta es la información de mi contacto y les quedo muy agradecidos por su atención.